Jefe, un saludo Este es mi jefe, el que nos paga Ahí ha salido Ahí ha salido Ahora te pones tímido porque es un medio Es tímido Estamos grabando Estamos grabando a todos Estos que están grabando No, estás loca Bueno, esta es la camarera más loca de todos Mira, esta es la bella Oye, no Oye, que es lo que dicen a muchos niños Mira este camarero Mira Este está para abajo, Lola Está para abajo Ahí va Esto no es lo que parece Lo ha grabado Estamos grabando Esto es como una película de Walt Disney Vamos a grabar también a otro equipo Graba, graba tú Graba Loli está pidiendo botes Oye 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 Bote 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 Hola Bote Bote ratas ratas inundas animal mira esta, Lola los dos cigarros, una pina está cerca que el maquillaje está ya rígula bueno, bueno, dicho que esto es todo Chueca, sábado en el Orgullo Gay de Madrid ahí, la barra de el perayo ¿qué vas a tomar? no, 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 no oye, que quieres que le hacen las cosas oye, que quieres que le hacen las cosas hola que esta, **** del orgullo gay de Sevilla bueno, que nos vamos vamos de gravar adiós, adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós